Me han prohibido quererte, cuando guste maestro, métale nomás Con los ojos en sangre, de llorar en mi pobreza Vengo a darte mi adiós, porque dicen que yo, busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte, sin saber que me muero Sin saber que el dolor, que hay en todo mi amor, vale más que el dinero Como sangre el rosal sin la flor, así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida Que castigo terrible, me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte Yo te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte Como sangre el rosal sin la flor, así sangra mi herida Arrancarme del pecho este amor, es quitarme la vida Que castigo terrible, me han prohibido quererte Yo te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte Yo te juro ante Dios, defender nuestro amor, más allá de la muerte Yo te juro ante Dios 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 Y yo te juro ante Dios